Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN24. La organización Disney anunció que a partir del año 2019, ninguno de sus parques y centros de operación en el mundo usará más pajitas o pitillos de plástico. Durante 60 años la industria de Disney comenzó un compromiso con el cuidado del medio ambiente y desde 1995, con la creación de su Fondo de Conservación, fortaleció este propósito. Tal y como aparece en su página web, dice que ha destinado más de 70 millones para revertir el declive de la vida silvestre y también redujo la emisión de gases de efecto invernadero en un 41% durante 2017. Ahora dice que hará más fuerte su compromiso medioambiental con la decisión de eliminar el uso de las pajitas de plástico en cada una de sus tiendas y de sus parques de diversión. Según cálculos de la compañía, esto representa la salida de 175 millones de pajuelas y 13 millones de agitadores al año. Al mismo tiempo, Disney señaló que aminorará el uso de bolsas de plástico en hoteles, cruceros y parques, al igual que las tasas de poliestireno. Las metas establecidas por esta compañía internacional irán acompañadas del fortalecimiento de variadas campañas de reciclaje para reutilizar elementos que aún pueden usarse en diferentes actividades. Veracruz sin plástico Esta es Chalchitlicue, diosa y señora de las aguas, una deidad prehispánica relacionada con los mares, ríos y lagunas de México con una influencia en la cultura madre-olmeca y elaborada en Teotihuacá, ciudad de los dioses. Una réplica de esta deidad fue sumergida en las playas de Chalchihuecán, hoy litoral veracruzano, pues en la época prehispánica éstas representaron un punto de intercambio cultural entre las antiguas civilizaciones. Haciendo honor a su nombre, surgió la organización Chalchih, cuyo nombre significa Agua, Vida y Diversidad. Esta ONG lideró un proyecto que logró prohibir a través de una ley el uso de pitillos plásticos en el estado de Veracruz, siendo el primero en México en conseguirlo. Y justamente saludamos a Olga Díaz, presidenta de la organización Chalchih, organización que cada día está más comprometida con la disminución del uso de objetos de plástico y gracias a esas labores que han adelantado, se prohibió finalmente el uso de esos elementos en el estado de Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos de qué se trata esta iniciativa. Hola, Harry, y bueno, pues gracias por esta oportunidad. Así es, creo que la tendencia en este momento es cambiar nuestros consumos, de consumos plásticos a consumos bioplásticos y sobre todo a consumos biodegradables. Cada vez más empresas están a nivel internacional, están adoptando esta responsabilidad ambiental, que creo que también es una oportunidad para la industria, que hoy toda la materia prima se puede biodegradar o se puede incorporar, por ejemplo, elementos como algas, como bagazo de papel, como arroz, como también bambú, entre otros muchos componentes, entre ellos también en la innovación, el bioplástico, para que todas estas bolsas que están afectando tanto a los ecosistemas se puedan sustituir y eso creo que cada vez hay una mayor responsabilidad de la gran industria para hacer este salto a la conversión. Olga, ¿qué es lo que está motivando a que más compañías internacionales y las más importantes incluso del mundo frenen ese consumo de plástico exagerado? Creo que la demanda de todas estas nuevas generaciones, estas generaciones que vienen empujando, incluso hay muchos empresarios que ya dirigen estas compañías y que están conscientes de que no solamente se trata de defender nuestras áreas naturales, nuestros océanos, nuestros mares, sino también la vida humana. Estamos respirando plásticos y el plástico es un gran invento que ha tenido utilización en la ciencia, en la industria, de la transformación, en el cotidiano de la actividad humana. Sin embargo, se nos fue de las manos y este es un momento para hacer esta transición y cambiar nuestros hábitos y nuestra visión empresarial porque aquí estamos hablando no solamente de un tema ambiental, sino de un tema de macroeconomía. Hoy más que nunca necesitamos cuidar nuestros recursos naturales porque ellos son una fuente de riqueza también y los empresarios lo saben muy bien. ¿Y cuál es su invitación para los televidentes, para los ciudadanos de todo el mundo que quieran aportar más en esta iniciativa para no usar más esos pitillos o pajillas de plástico? Bien, pues ya esto es una tendencia. Nos hemos dado cuenta del grave impacto que le hemos hecho al medio ambiente a través de nuestros consumos. Nosotros pusimos los plásticos en nuestros ecosistemas, en nuestros mares, en nuestros océanos. Pues nos toca a nosotros también solucionar esta problemática y cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Nosotros aquí en el Golfo de México, en México, desde Veracruz fuimos el primer estado en prohibir de los 17 estados costeros. Nuestra organización presentó una iniciativa en coordinación con Greenpeace, en coordinación con la Red Ambiental Mexicana y logramos ya un proceso legislativo para que se prohibiera. Ahora Chile también es un país que lo está incorporando y, bueno, en Francia, en Alemania, en Australia, pues también esto es ya una tendencia, una necesidad. ¿Por qué? Porque creo que hay la posibilidad de hacer una transición a bioplástico y después a biodegradables. Las grandes empresas que son las que de alguna forma nos dan estos contenedores, estas paquillas o popotes que le decimos en México y estas bolsas plásticas de un uso, creo que es una oportunidad para que, así como nosotros los ambientalistas nos organizamos en prueba de la protección del medio ambiente y de este patrimonio natural para las próximas generaciones, creo que más que una amenaza lo están viendo como una oportunidad también para generar recursos, que hay muchos fondos internacionales, ustedes tienen un premio latinoamericano verde, que los felicito. Hay muchos recursos también, ahora lo que se acordó en India, para apoyar a la industria en esta transición. Olga Díaz, presidenta de la organización Chalchi en México, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y pues sin popote, por favor, sin bolsa plástica de un uso, excepto que sea bioplástico. Esa es la invitación, Harriet, y saludos desde México a ese gran país. Y de otro lado, el gobierno de Uruguay anunció que facilitará la integración de una flota de autobuses que funcionarán con diésel y electricidad, a fin de disminuir la emisión de gases contaminantes. Transporte público híbrido. Miles de ciudadanos podrán usar en los próximos meses en Uruguay el primer vehículo de transporte colectivo híbrido, diésel eléctrico favorable con el medio ambiente. El nuevo sistema integrará la flota de una compañía de autobuses presentado hace pocos días en la explanada de la Intendencia de Montevideo. El omnibus fue fabricado por la empresa china Yutong y según sus creadores facilitará el ahorro de un 30% de combustible, además de contar con una parte eléctrica autónoma que puede recargarse mientras funciona. Por ahora, el novedoso sistema de transporte será puesto en servicio en algunas líneas con el fin de evaluar y medir su desempeño. Autoridades de Uruguay resaltan la importancia de que el transporte eléctrico sea clave en el futuro de las ciudades que requieren establecer modelos sustentables de desarrollo. También agregó que el transporte del futuro es eléctrico y destacó la importancia de avanzar hacia modelos sustentables. ¡Gracias! ¡Gracias!